El vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, recibió hoy en el pazo provincial a seis diputados federales de México que están visitando diferentes instituciones de España para conocer sus experiencias y modelos de gestión. La visita se enmarca dentro del Máster de Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política que organizan la consultora Carpe Diem y la Universidad Camilo José Cela de Madrid dentro del Seminario Internacional de Comunicación Política. El objetivo de esta acción formativa es exponer por parte de los consultores políticos las diferentes herramientas de comunicación y compartir casos de éxito de gestión en diferentes instancias de gobierno para que su regreso a México puedan transformar estos conocimientos en estrategias de gestión en la administración pública y en la comunicación política.